Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo y tendré el placer de atenderlos esta noche. Joder, ánimo carnal. Viernes, el cuerpo lo sabe. Rodrigo trabajé en un restaurante bastante fifí, entonces tenía que saberme exactamente todo y cómo servir y que la botella y de qué lado y cómo hablarle al cliente y todo. Entonces estuvo cool hacer esa parte de la preparación de Rodrigo. El otro día un cliente vino a decirme que uno de mis meseros le estuvo hablando de lo bonito que estaba a su reloj. Que no se te olvide tu lugar. Me gusta como lo apasionado que es, lo ambicioso y cómo sueña en grande. No me cuelgues, señorita. No, 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 a ver, nada más de unos minutos, por favor. Quieras ese joven, como lo ven lo tratan. Hacía huevo. Tiene toda esta idea como de un negocio que él sabe que va a funcionar, pero nadie le da la oportunidad. Él toca puertas, pero justamente lo ven como para abajo un poquito de este mesero que va a tener madera de empresario. Y no le dan como oportunidad de probar eso. Y en la película vemos como se le abre esa puerta, confundiéndolo con alguien de los Sada de Monterrey. ¿Qué tal? Rodrigo Sada, de los Sada de Monterrey. ¿Por qué no tienes asiento norteño, eh? Es que ya llevo muchos años viviendo en México, pero siempre que voy de visita se me regresa. Salir de la ciudad un poco y estar en las plazas de Acapulco, con ese clima igual delicioso. Entonces, muy rico, hasta que me hicieron revolcarme como 500 veces en una ola. No vas a Caleta, vas a la Acapulco de Luis Miguel. Con uno de los hombres más ricos del mundo. Rodrigo, te estamos esperando. Con Bárbara, ¿no sabes qué bonito? Qué bonito me la pasé. La química que había estaba padrísima. Nos entendíamos muy, muy bien. El humor que manejábamos los dos era muy similar. Entonces, también como que dentro y fuera de set, nos la pasábamos tan a gusto. Creo que no conocías a mi hija, Rodrigo Sada, de los Sada de Monterrey. ¡Órale! Esos son los mejores Sada, ¿no? Creo que esta película proyecta muy padre, como toda esa parte de la pareja, porque sí, sí era muy real. Estaba muy, muy bonito. Este güey tiene la lámpara de Aladino y no se atreve a frotarla. Joven, frótale sin miedo, no importa lo que salga. Estamos listos para despegar. Por favor, abróchense sus cinturones. ¿Es tu primera vez? No te preocupes, no pasa nada. Así le dijeron a una tía, ya tiene seis hijos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!